La hermosa Vanessa Ponce, originaria de Guanajuato, se ha convertido en la primer mexicana en ganar el certamen de belleza Miss Mundo en su edición 2018. La mexicana ha recibido infinidad de felicitaciones en redes sociales, entre estas una de las Ximena Navarrete, quien en 2010 ganó el certamen Miss Universo, la segunda mexicana en ganar la corona, luego de Lupita Jones. Vanessa Ponce fue coronada como Miss Mundo 2018 por Manusi Chiyar, de India, quien obtuvo la corona el año pasado. Foto, AFP a través de sus Instagram Stories Ximena Navarrete felicitó a Vanessa Ponce, por este logro que obtuvo en Miss Mundo 2018, que se llevó a cabo en la ciudad tropical china de Sania. De reina de belleza a reina de belleza, Ximena manifestó, felicidades Vanessa Ponce por convertirse en la primera Miss Mundo mexicana, con mucha emoción te felicitó a ti y a la organización por este gran logro. La mexicana Vanessa Ponce se impuso en Miss Mundo en una disputada ronda final a la tailandesa Nicolene Pichapa Limunscan, que terminó segunda, y a las aspirantes de Bielorrusia, Jamaica y Uganda. Usaré mi reinado para seguir haciendo lo mismo que hago desde hace tres años, es decir, seguir siendo un ejemplo, porque todos podemos ser un ejemplo. El mundo necesita un cambio y ayudar no es tan difícil, comentó la modelo Vanessa Ponce al recibir la corona de Miss Mundo 2018. Los jueces de Miss Mundo valoraron la belleza, inteligencia y ganas de ayudar a los demás, de Vanessa Ponce, condiciones necesarias para poder ceñirse la corona. En esta nota, Vanessa Ponce Ximena Navarrete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!